¿Cómo se viene el nuevo proyecto juvenil de Mega? ¿Sabemos que va a estar en la animación? Cuéntanos un poquito. Bueno, no hay nada definido todavía, no te puedo comentar nada al respecto, pero sí que se viene algo entretenido con Mega. ¿Sí? Se dice que es una competencia... No se trata de eso, te estoy hablando de otra cosa.